Arranquemos, a ver. Bucky vs Jack. Rap. Torneo Zayday. Iluminado por el sol. Lo que tiene el ar que tiene muy buenos estribillos, che. ¿Habrá puesto estribillos acá o será todo puro flow cambiante como mete? Está bueno los rap narrados que mete. ¿Y este? Persona mencionada. Peret. ¿Y este? ¿Qué carajo? ¿Quién es ese tío? ¿Por qué aparece una persona mencionada? ¿Por qué apareció este? La interpretación es una locura en este tema. Vamos a ver. Vamos a ver. Créditos, che. Estaba viendo los créditos y apareció este chabón. Me relaciona el tema que mandé por el disco para hacer tiempo. Y en algún momento veré las cosas de Discord. Ahora no es el momento. Este fue el año de los distintos estilos de Dark. Estuve probando bastante su estilo. Su flow. Y me gusta, me gusta. Me gustaron casi todos. Casi todos los flows. Los temas individuales que se hizo. Los temas movidos. Estuvieron todos god. La verdad que Dark tiene una capacidad de la puta madre. es un genio. Y no voy a decir que nació con ese don porque el pibe se esforzó mucho. La miniatura no sé quién la hizo. ¿No? Porque no están los créditos. Pero bueno. Vamos a verlo. ¿Y ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Todo hombre sueña alguna vez con ser el más fuerte del mundo. ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! Aquí mi puño está pique y ahora cabrón me ves triple. Contra el campeón no hay achique pero el wrestling no es magnifique. En vale, tú no vale todo. Si te escupo, si te jodo. Solo un cubo para el oro o lo cubo yo. ¡In Showtime, compa! El suplex es la bomba. Y Darius es el Miyagi de las técnicas de coma. Me merezco del elpiki pensando que todo suma y Motome no lo dura por mejor el Jogoduna. No te queda el timono de que en mierder que te des miembres tan el tenengue. Como pegues más a Junia cambio el rango a mi antojo porque cojo el pinto negro y tu boca lo hace rojo. Tú me ofreces un casco y los cacho en una Pokéball por culpa de tu ego. Tu columna es un lego. El hueso se coloca fácil como se disloca. Si me bloqueas el brazo lo saco con dos pelotas. Si ataco hacia adelante cambio la perspectiva. Soy como Casus Krik con la fuerza de una hormiga. Siempre caigo. Como Teo. Como Teo. Como Teo. Y el respeto de la calle es feo. Está muy bien que deje nada y vivo en el suelo. Oh, Jonsita. No sé qué pareces más. Un tonto, un trombo. Pero hasta logro el impresionó ese combo. Un poco de respeto podría ser tu padre. Mira tú por dónde lo que acabo de enterarme. Tú eres mi elegido. Vuelves a reconciler. Te vuelve la cara un libro a patadas de Himolín. Me puse el traje de leyenda. Que si dos voces con el ojo te vuelve la nuez almendra. ¿Sabes por qué soy un maestro verdadero? Porque si tengo una pregunta te levanto el dedo. Tu sangre corre en mí. Tu sangre corre en mí. Tu sangre corre en ti. Por fuera y por dentro porque el combate es así. Hermanito, te quiero y creo que te entendí. A besarme que gané no fui yo el que vencí. Sin hablar el mismo idioma entendimos lo que pasaba. Si aceptar una victoria así no valdría de nada. Has visto muchas bestias que peleaban por comida. Pero tan solo un hombre te hizo rezar por tu vida. El agua sagrada que mis flechas te paran si me meto en el dolor con su muestre. Haría morre por tu vasta postura pero lo que más me llena es que te hice lo que un pollo y aparte los huesos muera. Espera que el monte tirara la falda. Tienes que estar desesperado para hacer tu deshonra tan alta. Pero preste sin talento que sufre estira lento. El caño le tira el viento rompiéndole el legamento. Me suele poner tu mano si se mueren mis nudillos. Creo no va a impedir que vomites el bocadillo. Solo el flexo solar hizo que su línea te rite. Pero es que yo hago a mí como aquel que hace mi des. Mis puños me recuerdan todo por lo que entré. Tengo un locking pero de cabeza sobre. Tengo lásticos por manos y no pararé saber. Hombre en la montaña el tan solo perdió de pie. Dame esta mierda del brazo que soy un hombre. Lleguidos por el ajo duelen las peleas de sangre. Ok, voy. Haz que recuerden tu nombre. Por el olor de duro mataré la cara oscura. Puedes encender lo que dentro de mi aire. Tu calle quiero nunca tenerá de este deporte. Aún poder romper me gané por tener aguante. Y me gané el respeto y el abrazo del más grande. Lo mismo que hacerle un muro de hierro. Tu sangre no aguanta más seguida. El hierro. El hierro. Si cari es verdad pues me toca masticar. Aquí te mías de encima y te tuviste que marchar. Mi padre la mató, la tuve que cargar. Delante de todos queriendo que vuelva a respirar. Rivales, pero no pude ganar. Riva piedra es el motivo por el que debo luchar. Kuzu en esas piedras descansa mi vieja. Pasado un tiempo ya entendí la boraleca. Vendido con poder. Maltendido sin mamar. Hoy ya no la puedo ver. Pero la voy a vengar. No te piso los talones, te piso toda la planta. La postura difícil para el karate. Pero mejor parate que te arranque las uñas todas a la vez. Y las de mis pies se consideran arma blanca. Los a la mandíbula y el que hay en perpetrilla. R para la entrada, sí. Tres una tarea sin gesticurar. Dura no me apuras, si he podido con 80. Llegar por la victoria solo te vuelve una mierda. Son los estilos de cualquiera pues soy una puta fiera que esperando un hombre que hace lo que quiera. Se hubiera matado, pero esto habla bien de mí. ¡Suscríbete! Para que sea un engaño y que te aplauda la vidión. Paraliza y atacas y prepara, para, para. Pero el reflejo humano es tan malo que no me alcanza. Usaré el recuerdo de mi madre por ganarla. Te daré una muestra de esa mierda que es parda. El suelo es un throw, lo hago de nuevo es un show. Me agarra al menos slow con todo lleno de glow. Te quites todo lo que es tuyo metiendo el Antonio Driver. Pero te devolví el motivo de intentar ser alguien. Desarman nuclear contra lanza de bambú. Tan solo con respirar te hago ver cuál eres tú. Mis puños hago al terraplanista entrar en razón Es normal que esta pelea solo durará un padrón ¿Te crees que me intimidas por vencer a los chimaru? Yo tomo la aspirina y va que moro no y a culo No, referencias No voy a sentir dolor Si me enviaba encima no comía y bebía su dolor Comienza el comeback, tengo los músculos como cool Que a mí me gusta la carne cuando todavía hace bull Que bien le queda megaro Mierda con tal de saciar mi hombre Tú serás paciota Yo pego como con blando No, más referencias Lo leo, lo leo Pero no puedo hacer nada Entonces contraatacaré Ya me bendijo la luna Y te devolvió uno por la bendición de Buda Es bajar, no en la jaula debe de salir Soy el cambio Shibukawa niño No te rías de mí Maestros, conectados Yo en mi golpe Le da la forma de orgullo No tengas recelo y mátame Viviré 10 años más Solo Chidopo Pelearemos otra vez El premio será mío Venceré El premio ya ha sido mío Porque estoy en la jaula Esto ya no es difícil Esto ya no es difícil Ya no es difícil Debo ya hacer delirar Por la postura de mi nada Hacer girar la cervical Combate cumplido Ventido el partido Y no partí con un giro Porque no soy yo lleno Las fuerzas no son más que reprimendas y razones Me intimidas con un coco Eres fuerza sin valor Indefenso en este mar como una pesca sin arpones Pero Aquiles de una huesca se merienda mis talones El en que te vuelve el golpe tan rápido que ni siquiera lo has visto Si devuelve los golpes solo debo ir a morisco Combo que te rompo a viejo, falta la final El muchacho es diferente, nadie lo podrá parar Hermanos destinados a brazarse en la final Para luego Golpearte Golpearte Sin parar Las rimas y su dolor llueven por toda la arena Son el agua bendita de lo que vale la pena Una perca No te sirvió Estoy hirviendo Igual que yo Prentas una fiera Sé cuál es la solución Buena pelea Es casi como un niño a las espaldas de su hermanito mayor Adoptó ya la posición Tan solo con 16 El ejército mayor no pudo evitar mi ley Presiones y cadáveres Vi una rubia pasar Y después de un par de tomos así es como nace Jack No te excuses en tu vieja que esto es cosa seria Entre muslo y no voy yo solo como arteria Tengo tres minutos para ser el que gana Si va y pone esta pose es la remontada La cara cambada con el otro vea Acabo a medir vea Parco el gordo mi no vea Como el látigo golpea No me da idea Te enfrentas una marea Un hombre crea un aprendizaje de sus peleas Persona bonita transmitir un paso al factura Pero lo sobrepas Y mi cuerpo va hasta la altura Corrente tras el frente Tú sabes bien lo que es esto Ya fue un demonio en mi espalda Por nuestro rato fraterno Es mi técnica final Aguantaré la presión Salgando de verdad Mi mandíbula rompió Gracias por todo ya Te declaro campeón El camino de los hombres Se han estiado por el sol Morado por el sol Ah, épico Épico, épico Buenísimo Me encantó Me encantó Me estoy riendo Porque acá en el chat Me está diciendo Que se trabó el internet Que está andando mal Yo estoy viendo acá Que está andando mal Pero no voy a parar la reacción Son ocho minutos No la voy a hacer de nuevo Después No voy a reaccionar todo de nuevo Y no voy a pararlo Porque después tengo que editar Así que vean la reacción de nuevo Cuando la suba A YouTube de nuevo Muy bueno Me encantó Buenas interpretaciones de todo Me pareció increíble El trabajo y la participación De Kaba, de Megar Obviamente manteniendo siempre Los personajes A los que ellos les quedaron bien Megar de Jack Kaba de Orochi Bean Del viejito ¿Cómo se llama? Ichibukawa Nombres difíciles Diez de diez Diez de diez Me encantó